Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El magnánimo juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ahora recluido en una cárcel de Nueva York, continúa entregando más capítulos de una novela que se escribe en aquel país y en Honduras, con declaraciones, denuncias de la defensa, fiscales y posibles testigos en recientes intercambios de comunicación obligatorio entre la defensa de Hernández y la fiscalía de Nueva York, que lo acusa de tres graves cargos relacionados con narcotráfico, el cual ha causado revuelo y ha llamado la atención del juez a cargo. Mucha atención, mucha atención, auditorio de la voz de Honduras. La Corte Federal de Nueva York ya ha oficializado el cambio de fecha para el 5 de febrero, para que comparezca ante el juez Kevin Castell, el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, así como Mauricio Hernández Pineda y Juan Carlos Valladares. Se celebrará para este próximo 5 de febrero, ya de manera oficial ha respondido el juez Kevin Castell. También el acusado, Juan Carlos Bonilla, estuvo presente con los abogados Raúl Salber y Bernarda Villalona. Y también han estado presentes por parte del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de su defensa, que la integra el abogado Raymond Colón y Sabrina Trubbs. Recuerdan ustedes que ella fue contratada porque es experta en este tema de la información desclasificada. En ese sentido, el juez Kevin Castell ya de manera oficial ha oficializado este cambio de fecha para el juicio, tanto del expresidente Juan Orlando Hernández, así como Mauricio Hernández Pineda y Juan Carlos Bonilla, el exdirector de la Policía Nacional. En el documento presentado por la abogada se argumentó que durante la audiencia de información clasificada del 28 de junio, el tribunal no abordó la sección 5 del SIPA, la cual demanda una notificación de la intención del acusado de divulgar información durante el juicio, lo que llevó a la ausencia de establecimiento de fechas límites específicas. Por tanto, la abogada sostuvo que no debería existir el riesgo de no utilizar dicha información en el proceso. La abogada del expresidente Juan Orlando Hernández, Sabrina Schoff, advirtió que debido a que el tribunal no fijó un plazo específico para la notificación de información clasificada, sencillamente tiene que darle más tiempo. Y esto podría afectar y perder el caso. Esta oportunidad es necesaria, pues se tiene que usar la información clasificada. En una carta dirigida al juez Kevin Castell del Distrito Sur de Nueva York, justificó que la orden del tribunal no abordó las secciones de notificación del Estatuto SIPA, en particular sección 5, que exige la notificación de intención del demandado para revelar información en el juicio. Además, Roth criticó que el tribunal no establecía fechas límites específicas para que Joe, en compañía de sus representantes legales, sean notificados y conozcan información clasificada que se utilizará para el juicio. La información clasificada es de agencias de inteligencia, como la Agencia Central de Inteligencia CIA, Oficina Federal de Investigación FBI y la Administración de Control de Drogas DEA, además de la Fiscalía de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, representado por los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, envió una carta al juez Kevin Castell ofreciendo una disculpa por cualquier malentendido de las órdenes de la Corte con respecto al cronograma en este asunto. El documento proporcionado por los fiscales ofreció un marco legal e histórico en las órdenes judiciales y las fechas correspondientes, aclarando que el gobierno está dispuesto a atacar el cronograma del tribunal. La Fiscalía de los Estados Unidos ha pedido una disculpa al expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado por no ofrecer la información clasificada. Para que usted lo pueda entender, en español, al pueblo hondureño le explicamos lo siguiente en el ámbito judicial, básicamente esto ha sido lo que se ha dicho. El pasado 28 de julio, Sabrina, abogada del expresidente Juan Orlando Hernández, remitió una carta al juez Kevin Castell de la Corte del Distrito Sur de Nueva York expresando su oposición al riesgo de la exclusión de su cliente del uso de la información clasificada. En el mencionado documento, argumentó que durante la audiencia de información del 28 de junio pasado, el tribunal no abordó la sección 5 del SIPA, la cual demanda una notificación de la intención del acusado de divulgar información durante el juicio, lo que resultó en ausencia del establecimiento de fechas límites específicas. Por ello, no habrá peligro de utilizar dicha información. En menos de una semana, el gobierno representado por la Fiscalía de Nueva York del Distrito Sur envió una carta al juez Kevin Castell pidiendo por cualquier malentendido una disculpa de las órdenes de la Corte con respecto al cronograma en este asunto. En ese sentido, el documento que proporcionaron el marco legal e histórico de las órdenes judiciales hasta las fechas correspondientes del gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a acatar el cronograma y responderá a cualquier presión de alias Ho, hecha este martes 9 de agosto. Así que, se le ha pedido una disculpa por la información clasificada, es lo que su esposa ha venido manifestando, que aparentemente no existe suficiente carga probatoria, misma que no apareció y hoy la Fiscalía le pide una disculpa por estos supuestos atrasos. Aquí, en español, si usted lo pregunta basados en ley, es favorable y son puntos a favor del expresidente de la República. O sea que, ¿por qué venga entonces? Aquí está clarito, se le pide una disculpa porque no se presentó la información clasificada, no pudo haber sido utilizado, tal y como lo había dicho su esposa, y en honor a la verdad, basados en ley y echando mano de la acción jurídica presentada en este sentido, pues le piden una disculpa a su defensa porque no se pudo presentar y por estos supuestos atrasos, y no se dice que se envía, solo se dice, discúlpenos, todo. Teniendo en cuenta que el juicio está programado para el 5 de febrero de 2024, la defensa de Juan Orlando Hernández advierte que puede perder uso de información clasificada porque el tribunal no fija plazos. El juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández fue reprogramado para el próximo 5 de febrero de 2024, decisión que fue tomada por el juez Kevin Castell. Cabe destacar que Castell quiso mantener el juicio para el 18 de septiembre de 2023, sin embargo, los reiterados reclamos de la defensa de Hernández, liderada por Raymond Colón y Sabrina Schorff, relacionada al análisis de información clasificada, obligó al juez a extender los plazos. Con esta decisión de Castell, el equipo legal de Juan Orlando Hernández gana un poco más de 7 meses para analizar la información clasificada y otras pruebas a favor de su defendido. Asimismo, cabe recordar que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaron retrasos en la entrega de información clasificada por los voluminosos materiales de descubrimiento y que el juez extendió el plazo hasta el 17 de mayo cuando se debía entregar el 17 de marzo. Del mismo modo, la abogada estadounidense Emma Greenwood recién denunció presuntas demoras en la entrega de información confidencial Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.